Hola sexys, en esta ocasión yo les quiero enseñar mi cajita favorita o mi cajita de los cosméticos diarios Salió hace tiempo en Victoria's Secret A ver, ahí se ve Los perfumes no, es nada más la cajita con pinturas Entonces bueno, salió con pinturas bien padres Y bueno, todavía no me las acabo Pues me gusta usar unas de acá, otras ya saben Es esta Es un color fucsia Con plateado, color plata Trae aquí el perrito, el logo de Pink Y bueno, yo siempre la tengo abierta, pero aquí están los corazones Que es para cerrar la cajita Y como les cuento, pues aquí pongo todas mis cosas Que las tengo exacto un montón Para ponerla en su, así tal como venía El espejo Creo que lo enseñé en un video Me gusta mucho porque tú abres la cajita, ya sabes Para empezarte a pintar y dice Hello Puriful O sea, hola hermosa No sé, no sé si se alcanza a ver la letrita Sí, ¿verdad? Y pues las pinturas que vienen Pintan súper bien Porque bueno, ustedes saben Victoria's Secret no es Este especial de pinturas Es más que nada una marca dedicada a la lencería Pero pues de repente Este, sacan cositas así Este, como Bueno, de Pink Donde yo, hasta donde yo Sé, yo creo que es la única cajita Así de, de, llena de cosméticos Que ha, que han hecho Porque han habido más cosméticos de Pink Pero así en un estuche Así grande como este Yo creo que es el único Yo que soy fan No sé, alguna otra persona Que, que me diga no es cierto Y otra, que yo sepa nada más esta Y los colores Están padrísimos Este, estos son En cremita Aquí dice que están hechos en Italia Entonces pues Me gustan mucho Como les digo Porque aunque no es una tienda Dedicada especialmente a las pinturas Son de muy buena calidad Son dos cositas así Por ejemplo Este es como Como un bronce Este es como el El plata No uso mucho En los ojos Así en crema Más sin embargo Los que tengo Me gustan mucho Este por ejemplo Les digo Que pinta padrísimo Este si casi no Los he usado Estos son como Como brillitos Este es dorado Y este plateado Y este plateado Es que esta cajita La sacaron Una navidad Entonces son como Pues para Colores para Fiestas Y eso Este también Un iluminador Luego Están tan bonitas Las cosas que le ponen Que no te lo quieren Ni poner Porque se le van a borrar Pero no Ya se le ha borrado Porque Ya no se le nota mucho Y es que las cosas Se tienen que usar Por más bonitas Que estén Y todo Dices tú Bueno Hay que usarlas Este Este por ejemplo También es como Un Vean All Over Highlighter Este tiene Aquí El Aguas con mi inglés Aquí tiene pink Y yo aquí como que Le quiero salvar las letras Chequen Que he agarrado De arriba a de abajo Y quiero salvar el nombre Pero bueno De repente Se tiene que borrar ¿Verdad? Estos son Gloss Mis favoritos Y me encanta Así que son como Pink Swill O sea De De así Combinaciones De varios Colorcitos Ay Que padre Este Si Nada más El de en medio He usado Y como les digo Esta Cajita Ya tiene tiempo Que salió No me ha acabado Todos los cosméticos Huele Perfecto Huele bonito Miren Huelanle Ay es que No huele Nada mal Eso es lo padre Que Compras cosméticos De una Compras de otro Compras de otro Y no te vas Acabar Todo de un jalón Entonces vas Vas este Usando Depende De la ropa Que uses O de los colores Que quieras traer Y no se te van a acabar Tan pronto Pero Que bueno Que No se hagan Feos No se echen a perder Bueno Este padrísimo Este aquí Tiene un cabellito De la brocha Es de la brocha Porque es un cabellito Negro Y yo tengo el cabello Rubio Miren El perrito Les digo que Huele Huele bonito Es un pink poop Y también es un Lip gloss Que ya se imaginarán Que no quiero Que el perrito Que el perrito Se vaya a deshacer Pero bueno Se tiene que acabar ¿Verdad? Así que yo les quería Enseñar esta cajita Porque pues ya les digo Que yo Este nada más Porque ahí lo tenía Pero Este se Lo quito Y la lleno Pero la relleno Aquí de cosas Y pues siempre Que me voy a A maquillar O algo Que me echo Polvo O algo Todos los días Que me gusta arreglarme Siempre agarro Mi maletita Y ya saben Esta es la que Me gusta más La que La que uso Y tengo aquí Todas las cosas Pues las que más Más uso Por eso Les digo que tengo aquí Todas las cosas Y bueno Este era mi video De esta cajita Este Que como les conté Aquí viene Vean lo que dice Y ahí está la cajita Con el corazón Ay que Que les digo Me encanta Yo creo que nunca Me va a aburrir Me fascina Y bueno Yo les mando Un besito Gracias Por verme Nos vemos Nos vemos en otra ocasión Bye sexy Peace